Los hijos de la difunta Tarina Fernández, Foco y Pato Levi En el que vendieron algunas cosas de su mamá para recaudar fondos, para enfrentar algunos problemas financieros Gente que ve las cosas, que se lleva las cosas que le gustan Y mami, yo te puedo decir que cada uno de los artículos que está aquí es de verdad de mi mamá Y la segunda venta que tenemos es el segundo bazar Y es impresionante como llevamos la vida de un chono de cosas La verdad que eso ya se acabó en la vida Que ya no tiene importancia ninguna para nadie que yo conozca Bueno aquí ya hay cada persona que viene y que nos toca a Viguito Se lleva un regalito, le regalamos un libro, tenemos un chorro de fotos de animales Cada vez menos nostalgia y cada vez menos tristeza ¿Cuál es la razón detrás de la venta de todas las posesiones de Tarina Fernández? ¿Se podría interpretar como una actitud oportunista? Aquí te proporcionamos información detallada sobre el proceso que involucra los bienes de la Dama del Buen Decir en el Muro de la Fama El 28 de junio de este año, Tarina Fernández perdió la vida a los 79 años Han transcurrido cinco meses desde la partida de la conductora Pero su partida sigue generando controversia Sus hijos, Coco Levi, de 56 años, y Pato Levi, de 53 años de edad, están siendo duramente criticados ¿Qué ha desencadenado la polémica en torno a Coco y Pato Levi después de la muerte de Tarina Fernández? Y es que los hijos de la afinada conductora Talina Fernández, Pato y Coco Levi, vendieron las pertenencias de la famosa Dama del Buen Decir en un bazar de la Ciudad de México A través de las redes sociales, dieron a conocer que el pasado sábado 28 de octubre pondrían a la venta Libros, prendas, mobiliario, galardones, vajillas y, todos los cachivaches, como Pato y Coco les decían a las cosas de su mamá La venta se llevó a cabo en la sede del autocinema Coyote Polanco, en donde se encontraba un bazar Allí decidieron montar una lona y poner en venta las pertenencias de su famosa madre ¿Qué opinión suscita la decisión de Pato y Coco Levi de vender los objetos personales de su madre? ¿Estamos deshaciéndonos de todas las talachas de mi jefa? Aquí está mi hermano Coco y estamos aquí, vendiendo todo lo que podamos sacar A mi mami le encantaba coleccionar y llenarse de cosas y ya Mi mami tenía pertenencias de su abuela, de su bisabuela, de su abuelo y de su madre Ella fue acumulando a lo largo de toda su vida objetos Tenía un gusto para la decoración extraordinario, expresó Pato Levi ¿Cómo perciben Pato y Coco Levi la decisión de vender las colecciones y objetos que su madre atesoró a lo largo de los años? Coco compartió que la venta sí le generaba sentimientos encontrados Porque eran cosas que su mamá había reunido a lo largo de su vida Y que llevaban mucho tiempo en su familia Sin embargo, mencionó que tener tantas cosas que le recuerden a ella Hace más complicado sanar y superar el dolor de la pérdida de su madre Por otra parte, los hijos de Talina Fernández han sido etiquetados como Aprovechados, oportunistas, debido a que están vendiendo todas las posesiones de la presentadora No obstante, ya salieron a defenderse de las críticas ¿Cómo les han afectado las críticas a ustedes como familia? ¿Consideran que es justo vender las pertenencias para cubrir las deudas y los gastos de mantenimiento? Esto se debe a que se han visto obligados a vender las pertenencias de Talina Fernández Ya que buscan solventar algunas deudas entre ellas Tratar de sobrellevar los fuertes gastos que genera la casa por temas de mantenimiento La razón por la cual Coco y Pato Levi inauguraron un bazar para poner en venta las pertenencias de su madre Fue el detonante de críticas que los tildaron de oportunistas Acusándolos de querer vivir a expensas de Talina Fernández En un breve encuentro con la prensa, Coco Levi respondió a quienes lo critican por la comercialización de los bienes de su madre Algunos comentarios incluso insinuaron que Coco no apreciaba a su madre si vendía sus pertenencias con tanta facilidad Sin embargo, esto parece no afectar a Jorge Levi Quien afirmó que aquellos que se han atrevido a criticarlo deben encontrar ocupaciones más productivas para su tiempo ¿Cómo lidian con las críticas y la percepción pública sobre la venta de las pertenencias de su madre? ¿Qué mensaje les gustaría transmitir a aquellos que los critican? Coco Levi no fue el único que salió en su defensa Ya que Pato Levi también lo hizo y arremetió en contra de los criticones A su vez, el hijo de Talina Fernández dejó muy en claro que conserva y tiene guardadas las cosas que verdaderamente le importan de su madre Asimismo, Pato Levi señaló que intenta no prestar atención a los comentarios negativos sobre él Aunque a veces le resulta entretenido y se divierte al observar las disputas que surgen en las redes sociales ¿Cuáles son las posesiones que consideras más significativas de tu mamá y por qué? ¿Cómo manejas las críticas en las redes sociales y qué opinas sobre las discusiones que se generan en ese ámbito? Es importante resaltar que la condición de salud de Patricio Pato Levi, hijo de Talina Fernández Ha llevado a Elía Coco, su hermano mayor, a decidir poner a la venta algunas pertenencias de su madre Quien perdió la vida hace cinco meses, en un bazar que abrió sus puertas el día de ayer El cual resultó todo un éxito, ya que numerosas personas acudieron para adquirir prendas, muebles, libros o cuadros Que en su momento pertenecieron a la dama del buen decir Hace una semana, se hizo público que el hijo menor de Talina, Pato, fue hospitalizado debido a una insuficiencia cardíaca Información que él mismo confirmó en Ventaneando Aunque, al conversar con el programa de espectáculos, ya había sido dado de alta Reveló que Coco Levi y sus contactos desempeñaron un papel crucial Ya que su hermano mayor solicitó préstamos a algunos amigos y conocidos para cubrir los gastos médicos de Patricio ¿Cómo ha impactado la salud de Pato en las decisiones familiares, especialmente en la venta de las pertenencias de su madre? ¿Cómo manejan como familia la solidaridad y apoyo recibidos durante la hospitalización de Pato? Pato le contó a Pedro Sola que solo con su hospitalización se había acumulado una cuenta de 500 mil pesos Una cantidad que le resultaba imposible cubrir ya que, según sus propias palabras, no tenía ni un centavo Sin embargo, esto no es todo, ya que Pato detalló que aún debe someterse a una operación cardíaca para mejorar su estado de salud Desde diciembre de este año, padece de una arritmia provocada por una intervención mal realizada En la cual un médico conectó incorrectamente uno de sus intestinos Esta situación, situación que además le ocasionó un aumento de peso de 80 kilos en muy poco tiempo ¿Cómo están manejando como familia la carga económica generada por los gastos médicos? ¿Qué mensaje le darías a quienes critican la decisión de vender las pertenencias de tu madre para hacer frente a estos desafíos de salud? La cuenta desorbitada del hospital está pendiente y aún no he podido someterme a la operación cardíaca En este momento estamos buscando fondos para encontrar la manera de solventarnos con respecto a los gastos Explicó Pato Levi, hijo de Talina Fernández, quien solicita apoyos económicos para llevar a cabo la cirugía de corazón Es por eso que él y Coco concibieron la idea de poner a la venta algunas de las posesiones que su madre Que perdió la vida el pasado 28 de junio, había acumulado a lo largo de su vida A Talina le gustaba adornar su hogar con cuadros y accesorios que ninguno de sus hijos utiliza en la actualidad ¿Cómo ha sido la respuesta del público ante la venta de las pertenencias de su madre? ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes tomar la decisión de pedir ayuda económica públicamente? ¿Qué importancia tienen las posesiones de su madre en este proceso de recaudación de fondos para la cirugía? La idea surgió de Coco y Mía porque residimos en la casa inmensa de mi santa madre Donde le encantaba decorar con cuadros y detallitos Así que toda la casa está repleta de talachas, como solíamos llamarle a las cosas de mi mami, comentó Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama No duden en suscribirse y dar like a este video Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!